Esta es muy fácil, yo. Seguinte. Es verdad. Soy yo, claro. Soy más guapa. No, no. Sí, mucho más. No, no, mucho más guapa. Vale, que diga la gente. Esperamos. Antonio, yo. Va. Gaby, la estrella. Yo, yo. Yo soy la última romántica del mundo. Yo. Yo hablo todo el rato. Todo el rato me hablo. Sí, sí. Yo creo que no. Lo engaño muy fácil. Yo, siempre. Porque esta, como está ahí con el móvil, yo ya lo he pagado. No, no, a veces me olvido. ¿Cómo ya no? Sí. La tarjeta, pero eso es una excusa, porque ahora tú tienes la tarjeta en el móvil, pero como está ahí pegada todo el rato, lo pago yo siempre. Pero luego lo digo el Bisú, no te olvides. Yo, claro, esto me olvido. Yo lo intento, por ser graciosa y tal, pero bailar lo baila ella. Y siempre digo que soy una falsa brasileña, porque no lo sé, vaya. No. ¿Has mentido mucho? No, tú. Tú. No, no. Yo hablo siempre la verdad. No, no. Así llega la violencia. Así es. No, no. 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 No.